Hola y bienvenidos a este vídeo en el que le mostraremos paso a paso cómo introducir y retirar las tarjetas SIM y SD de los dispositivos Samsung Galaxy Serie A. Estos pasos son válidos para los tres dispositivos de la Serie A. En este vídeo usaremos un Galaxy A5. En la parte derecha del dispositivo encontraremos dos bandejas, una primaria, la inferior, para las tarjetas nano SIM y una secundaria, la superior, para las tarjetas SD. Los dispositivos de la Serie A son únicamente compatibles con tarjetas nano SIM. Para retirar la tarjeta SIM de su bandeja, primero debemos asegurarnos de que el dispositivo esté apagado. Mantenemos pulsado el botón de encendido hasta que aparezcan las opciones y después pulsamos apagar y confirmamos con aceptar. Seguidamente, introducimos la anilla de extracción en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM. Para poder abrirla, introducimos la anilla de extracción en su orificio. Para evitar dañar el dispositivo, debemos asegurarnos de colocar la anilla perpendicularmente. A continuación, tiramos suavemente para extraer la bandeja. Colocamos la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo. Volvemos a introducir la bandeja en el dispositivo. Para evitar que las partículas de polvo entren en contacto con el interior del dispositivo, debemos asegurarnos de que la bandeja esté cerrada. Ahora podemos encender el dispositivo. Para insertar la tarjeta SD, debemos retirar la bandeja destinada para ello. Tenga en cuenta que la Serie A es compatible con tarjetas de hasta 64 GB. Introducimos la anilla de extracción en el orificio de la bandeja de la tarjeta de memoria para poder abrirla. Debemos asegurarnos de que la anilla esté perpendicular al orificio. De lo contrario, el dispositivo podría resultar dañado. A continuación, extraemos suavemente la bandeja. Colocamos la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo. Volvemos a introducir la bandeja en el teléfono. Para evitar que las partículas de polvo entren en contacto con el interior del dispositivo, debemos asegurarnos de que la bandeja esté cerrada. Debemos tener en cuenta que si la bandeja de la tarjeta SD está marcada con el símbolo de SIM2 microSD, podremos usar una segunda tarjeta SIM. Antes de usar esta bandeja para una tarjeta SIM, debemos apagar el dispositivo. Colocamos la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo. Debemos tener en cuenta que la orientación de la SIM colocada en esta bandeja será de lado. Volvemos a introducir la bandeja en el dispositivo. Debemos asegurarnos de que esté bien cerrada para evitar que el polvo entre en contacto con el interior del teléfono. A continuación, mantenemos presionado el botón de encendido para encender el dispositivo. ¡Eso es todo! Acabamos de aprender cómo introducir y retirar las tarjetas SIM y SD de un dispositivo Samsung Galaxy de la serie A. Para obtener más información y consejos sobre el uso de los dispositivos Galaxy, por favor, visualice los otros vídeos disponibles.